Nueva emergencia en Estados Unidos. Autoridades informaron de situación afuera del edificio de la Acoquit Academy en Maryland. Al menos dos estudiantes fueron detenidos en espera de una mayor investigación, dijeron las autoridades el viernes por la mañana. El Departamento de Policía del Condado de Prince George informó que estaban en la Acoquit Academy en Maryland luego de un incidente que involucró a varios estudiantes el viernes por la mañana. Una pelea afuera del campus provocó la atención de las autoridades. Los detectives de la policía están en la escena del crimen. Aproximadamente a las 8.45 de la mañana se nos notificó un incidente que involucraba a varios estudiantes, dijo el Departamento de Policía del Condado de Prince George en su cuenta oficial de Twitter. Preliminar, estalló una pelea fuera del edificio durante la cual un estudiante apuñaló a otro estudiante, agregó el Departamento Policial. ¡Gracias!